Somos Pasión Tricolor, 10-10 AM, sin giro. Golazo de Nacional, golazo de nuestro querido Nacional Kevin Ramírez y explota el Gran Parque Central con entradas agotadas, las palmas rojas, la voz ronca de cada hincha en la tribuna, alentando a Nacional y gritando este gol, ¡vámonos bolso! Nacional 1, River Plate 0 a los 11 del primer tiempo, gran pero gran maniobra individual de Ramírez y un excelente taco de Hugo Silveira, no ahí lo tienen a Silveira, no solo hace goles, también lo da, notable el número 9 de Nacional, pivoteando de taco, le dijo a Ramírez, entra y hacelo. Ramírez tocó y fue a buscar el buen taco de Silveira y le pegó rasante al paso izquierdo de Nicolás Pérez, Nacional 1, River Plate 0, ¡el bolso quiere campeonato! ¡Nacional lo vea! Pasión, 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 tricolor, un desastre técnico y tal un gol. Una sociedad fantástica que se genera por la izquierda, Nacional estaba atacando por la derecha, pero fue para el otro lado, apareció Kevin, dominio de pelota y velocidad, tremendo pase para pivotear la pelota de la mejor manera del Moreno Silveira, se la devolvió a Kevin, que venía a carrera, tremendo remate también, toda una jugada magnífica, el manual de una pared perfecta con taco incluido para la apertura de Nacional. Finiste el gol con pasión tricolor. Tiene Polenta, tocó para Biudé, Biudé se aceleró, tocó en cortada para Silveira, pivoteó muy bien en el área, tocó para Fernández, ¡gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Nacional! ¡Gol! ¡Golazo de Nacional no más el Seba, el Seba Fernández otra vez, se abraza con sus compañeros, señala a la hinchada, de cara al Abdón Porte lo festeja el Seba, el jugador hincha, y otra gran combinación, aceleró Biudé lo para, intratable, endemoniado el Tava, no pueden con Biudé que le pegan y le pegan y él no le importa, ¡ahí va, ahí va! Aceleró en campo rival, tocó para Silveira, y el Moreno de gran partido otra vez más con otra asistencia, cada vez más jugador Silveira, pivoteó, enganchó, aguantó y le dijo al Seba, ¡tomá y acelo! Y el Seba, definió entrando en carrera, ahí a un par de metros del punto penal sobre la izquierda de Nicola Pérez, Nacional empieza a liquidar el partido, el bolso, el decano, el primero y el más grande dos, River Plate 0, ¡vamos por el campeonato! ¡Nacional lo más! Pasión, pasión, tricolor, es hacerte gritar un gol Lo trajeron para que hiciera goles, para que jugara en el centro del área, pero a veces se mueve de ahí, asiste también y ya es la segunda de Silveira para generar un golpe de color ¡Qué bien viudez! Cuando se enciende, es imparable realmente, y el Seba en la de siempre, ¿no? Apareciendo con la caña para empujar la pelota, Mansa al fondo de la red, Nacional está arriba por dos ahora Viviste el gol con pasión, tricolor La recibe ahora el conjunto rival, se esfuerza con mucho esfuerzo Saavedra, la pelota sigue en cancha, la tiene y combina con Giovanni González No, le erra bien ahí, la pelota de Ecuador, Saavedra le quedó apolenta, ahora Silveira pivoteó la parada de pecho, Ligüera de cabeza, y arremete en la pantera Arremete con bicicleta, pisa la área en la pantera, de zurda lo vio solo, vio de cabeza, y sonigüera, ¡gol! 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 Silveira y otra asistencia ahí está Ligüera señalándolo a él, para que el parque lo aplauda Silveira, el Moreno, que es una pantera que remete y no lo paran, que golazo que categoría que jugada ay cuanta magia en esta jugada y en este gol envío largo, de pecho pivoteo Silveira Ligüera de cabeza en la mitad de la cancha arrancó la pantera y no lo pararon hizo una bicicleta, se metió en el área y de zurda, lo vio entrar a Viudez y a Ligüera en la derecha el segundo palo, levantó el centro, se la puso en la cabeza Martínez, y con los ojos bien abiertos sobre las carones Ligüera de cabeza puso el tercero, se hizo el partido primero en el campeonato Nacional 3, River 0 Nacional Lomar Pasión, pasión tricolor es hacer de gritar un gol cada vez más felino cada vez más incisivo cada vez incidiendo más en el juego ofensivo del equipo el moreno Hugo Silveira asistencia perfecta en los tres goles de Nacional pero mientras Silveira corría yéndose por la izquierda avanzando preparando la jugada Ligüera se mandó un pique en diagonal atravesando la cancha para después de pivotear aparecer por el segundo palo y ahí queda el libre para aplicar un frentazo perfecto Nacional gana gusta golea y es más primero que nunca viviste el gol con pasión tricolor somos pasión tricolor 1010 AM sin giro 6 a 10 o 6 a 20 am se levantan y es más primero que no por esa actually que no